Buenas noches y bienvenidos al sorteo del cuponazo de la 11 de este viernes 4 de febrero. Comenzamos con la primera extracción cuya serie obtendrá un premio de 9 millones de euros o 15 millones en modalidad cuponazo XXL. 34.467. Serie. 121. A continuación 6 extracciones más a otros 6 números de 5 cifras y serie adicional que obtendrán un premio de 100.000 euros cada una de ellas. El importe es de 200.000 euros para el cuponazo XXL. Segunda extracción. 18.209. Serie. Tercera extracción. Tercera extracción. 40.960. Serie. Tercera extracción. Tercera extracción. Tercera extracción. 120. Continuamos con la cuarta extracción. 8.979. Serie. 135. Quinta extracción. 2070. Serie. 7. Sexta extracción. 92.982. Serie. 29. Y finalmente la séptima y última extracción con un premio de 100.000 o 200.000 euros según se trate de cuponazo o cuponazo XXL. 44.702. 44.702. Serie. 113. 113. Estos son los números premiados. Enhorabuena a todos los afortunados. Recuerda que con el cuponazo de los viernes puedes ganar 9 millones de euros o 15 millones si lo eliges XXL. Mañana una nueva oportunidad con tu vendedor habitual de la ONCE. ¡Buena suerte!